Y para hablar de los tranques que se mantienen en todo el país y la rebelión pacífica frente al régimen del presidente Daniel Ortega, está con nosotros la líder campesina Francisca Ramírez. Muchas gracias, doña Chica, por estar con nosotros aquí. Gracias por darnos este espacio, verdad, que son pocos y difíciles en veces de poder estar. Siempre bienvenida. Doña Francisca, comencemos hablando de la represión desatada ayer por el presidente Daniel Ortega. Hubo hechos de violencia bastante fuertes en el occidente del país, principalmente en León. Hay un muerto registrado, un estudiante y también decenas de heridos, al menos 52 heridos. ¿Cuál es la posición de ustedes como movimiento campesino frente a esta violencia desatada desde el Estado contra las personas que se están manifestando pacíficamente? Bueno, creo que es lastimoso, verdad, volver a repetir la historia, pero ustedes saben bien, verdad, lo que han tenido que vivir los campesinos. Los campesinos han vivido represión hace muchos años y hoy es doloroso lo que ha tenido que vivir Nicaragua, tener que perder 76 estudiantes hasta ayer y ayer, volver a atacar nuevamente a las protestas pacíficas y cívicas del gobierno, después de haber venido a la Comisión Interamericana de Justicia, de darle 15 puntos que tenía que cumplir y al final ayer rompe nuevamente esos puntos y dice, y quiere imponerse a través de balas, volver a las calles, quitarle las calles al pueblo. El pueblo creo que es lamentable y es duro, pero también el pueblo entiende que no tenemos otro camino más que hacer masa de gente y luchar en las calles, luchar en un municipio, luchar en los barrios, luchar desde nuestras calles por poder detener esa violencia que tiene el gobierno en contra del pueblo. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, que aceptó ser mediadora en el diálogo nacional, dijo que ayer, como no hubo consenso en el plenario del diálogo, se tuvo que interrumpir la negociación. Los obispos, sin embargo, mantienen de que la única salida es el diálogo. ¿Cómo ustedes miran, como campesinos, esta posición de la Conferencia Episcopal? Bueno, nosotros estamos muy claros, ¿verdad? A Daniel Ortega lo conocemos desde hace muchos años. Sabemos que él nunca cumple los acuerdos. Estamos muy claros los nicaragüenses. Pero en cambio, hemos todavía puesto un voto de que se pueda salir de la mejor manera la lucha y por eso hemos decidido hacer presiones con los tranques. Los tranques los hemos puesto en diferentes partes de Nicaragua, actos convocados, porque ya no solo es el movimiento campesino, ya es todo Nicaragua que está ahí trancando de tranque, manifestándose de esa manera, porque hemos entendido la manera de los tranques como una manera de hacer presión y poder presionar para que no haya más violencia, para detener la violencia que tiene el gobierno en contra del pueblo. O sea, si no habemos masas de gente tomándolo en las calles, Daniel Ortega creo que ya nos hubiera mandado a suficilar a todos, porque si manda ahí públicamente con paramilitares, con francos tiradores, con policías, con antimotines a agredir al pueblo, y estando ahí una margen de gente, yo creo que si nadie estuviera en las calles ya estuviéramos a ver cuántos miles de muertos, porque aquí en Nicaragua se ha desatado algo horrible. En ocho días, 76 muertos, uno ayer, creo que ya eso no se ha visto ni en los países que dicen que hay terrorismo, pues, como otros, y que se ha hecho por el mismo presidente, por el mismo jefe supremo del ejército, de la policía, de quien manda en el país, creo que ya el pueblo no podemos seguir callando y manteniéndolos al margen de solo estar viendo. ¿Hasta dónde va a llegar ese voto de confianza que ustedes le han dado al presidente Ortega, que accedió a sentarse en esa mesa de diálogo y sin embargo mantiene una posición intransigente? Bueno, el pueblo está en las calles y el pueblo está diciendo que el pueblo está en las calles porque no creemos, no creemos en las promesas, no creemos en el diálogo, no creemos en las personas que nos están representando como ese Moncada, pues que es un funcionario del pueblo. El canciller Moncada. El canciller Moncada, funcionario del pueblo, se paga con los recursos de nuestros impuestos y hoy lo vemos una persona deshonesta, porque esa gente, ese Edwin Castro, penosamente, soy una campesina, una persona, pero esas personas que llegan ahí no tienen margen de humanidad. Ahí están en una posición, quítenos tranques, quítenos tranques, pero cuando ellos nos han llegado a poner tranques a nosotros, cuando nos han trozado las carreteras, cuando han hablado para decir que nos dejen marchar, como fue en el 29 de noviembre del 2016, que hicieron una gran zanja en Nueva Guinea, quitaron los puentes del Ayote, quitaron muchas cosas, ¿por qué no hablaron de que el mismo Antimotines cortaron la carretera, hasta 2.000 Antimotines en las carreteras? Entonces, es algo inlógico. Si los gente que estamos en los tranques, estamos porque estamos exigiendo democracia, y estamos ahí porque queremos presionar para que se entienda la cosa, estén a manos de Daniel, no somos ni los que estamos en las calles los culpables. No fuimos nosotros los que comenzamos a agredir al pueblo el 18 de abril. Fue Daniel Ortega, con sus paramilitares, con su juventud sandinista que dice que tenía, obligando a los trabajadores del Estado, porque hoy nosotros estamos muy claros que hay muchos trabajadores que andan ahí a la fuerza, y hoy le hacemos un llamado a los trabajadores. El pueblo no tiene nada en contra de los trabajadores. Con quienes tenemos en contra es aquellas personas que se han prestado para asesinar a esos jóvenes, para agredir al pueblo, que ya penosamente son reconocidos en cada pueblo. Por eso es que decimos que en cada pueblo hay 5 malos y 95 buenos. Porque él ayer tuvo que recoger de todas partes para ir a agredir a los de León. Él buscó de todo alrededor de León y llevó de aquí, de Managua. ¿Quiénes somos los culpables? Los 95 buenos. Porque si todos estuviéramos, entrincherados como está el campesino, como está Chontales, que están tranques tras tranques, una manera de ser estratégicos, que no estamos juntos, es porque si atacan a uno, caemos todos. O sea, ya estamos diciendo, si atacan a uno, ya no vamos a dejar que nos sigan violentando. Hemos estado, y qué penosamente es que estos señores, funcionarios del gobierno, que llegan a representar en esa mesa, insisten y insisten en los tranques, cuando en un tranque no ha habido un muerto, en un tranque no ha habido un agredido, en un tranque ha habido libertad, y nosotros no hemos matado a nadie en un tranque. Y ellos, cuántos jóvenes estudiantes han asesinado. Ahí están los universitarios entrincherados, muchachos jóvenes, muchachos con ideas que este país cambie. O sea, te vas ahí, te ves con los universitarios, ahí están entrincherados, que no tuvieran ni necesidad. ¿Qué piensa usted como líder del movimiento campesino, de este movimiento estudiantil, que ha surgido de una juventud a la que se le criticaba por aletargado? Ustedes fueron el primer movimiento beligerante que surgió en el país a partir de la concesión de la ley canalera, pero hasta ahora no habían tenido más apoyo de otras fuerzas como es ahora el movimiento estudiantil. Bueno, para los nicaragüenses, hoy los estudiantes, los jóvenes, es una reserva moral que tenemos. Y hoy, esa sangre que se ha derramado en la tierra de Nicaragua por querer ver liberada a Nicaragua, hoy tenemos una deuda a todos los nicaragüenses por luchar por la democracia. Porque ya 77 muertos confirmados y ya confirmados por la comisión que fueron matados paramilitares, con francos tiradores, con participación de juventud sandinista y de funcionarios del Estado, está claro que fue el Estado. O sea, ya eso no se puede engañar. Entonces, creo que los nicaragüenses tenemos una deuda de luchar, de luchar hasta alcanzar la democracia en este país. Creo que ustedes como medio han sido objeto de violencia en este país. ¿Cuántas veces han querido ir a una marcha de los campesinos y no los han dejado pasar? ¿Los han tenido retenidos días enteros? ¿Cuántos medios los han sacado para que no estén dando la noticia? Entonces, aquí, quienes no estamos de acuerdo a todo el sometimiento que ha hecho el gobierno como que fuéramos sus propios enemigos, lo mismo pasó cuando hizo la concesión canalera, no lo hicimos nosotros. Y cuando comenzamos a protestar, porque nuestras tierras es la vida, es la madre para nosotros, comenzó a agredirnos, tirar los balas, tenemos a echarnos presos hasta llevar al chipote. O sea, la represión que ha vivido el campesino hace años es demasiada. Desgraciadamente, hoy, él ya tocó a la juventud que está en las universidades, se metió con los jóvenes. Y hoy eso ya es algo que no se va a poder detener porque no van a perdonar. Yo he llorado mis lágrimas ir a las universidades y ver muchachitos entrincherados. Y les digo, ahí estaba un muchachito en la UNAM con su mamá de 15 años. Y le decía, ¿por qué estás con tu mamá? Porque es que tengo que hacer, porque yo ya no quiero ser esclavo. Yo quiero que este país salga adelante. Yo quiero que cambie esto. Estamos sometidos a algo que no debemos de vivir en Nicaragua. Y te ves muchachitas jovencitas ahí entrincherados y diciendo que quieren un cambio en el país. Y entonces uno se sale de ahí como campesino. Yo salí desde el 20 de abril de mi casa. Hay muchos campesinos de Punta Gorda, de diferentes partes de Nicaragua, de la isla de Ometepe, del Tule, de toda la franja del canal. Salimos desde el 20 de abril a luchar cuando vimos el masacre. Y no hemos regresado a nuestras casas. Y cuando vos ves y hablas con esas personas, con esos jóvenes que están entrincherados, llorando sus lágrimas por sus compañeros que fueron matados, te vas con un compromiso peor. Porque dice uno, están esos jóvenes a su edad entrincherados luchando por Nicaragua y nosotros tenemos que luchar también. Y hemos tenido que aguantar sol, lluvia y ahí estamos porque necesitamos que ese diálogo, si realmente Daniel Ortega quiere irse por la mejor vía, que para mí es una oportunidad que se le está dando en Nicaragua, que salga de la mejor manera, creo que está perdiendo la oportunidad porque el pueblo ya no se va a regresar. Que hoy quiera sacarlo a punto de bala de las calles, tratando de meterle el miedo, creo que entre más agrede el pueblo, peor va a ser. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder si el gobierno dice de que, bueno, levanten los tranques y nosotros vamos a discutir esta propuesta de los obispos que tiene que ver con el tema de la democratización de Nicaragua? No, queremos primero que se haga el compromiso y nosotros levantamos los tranques. Queremos ver cuándo es que se va a ir. Que diga cuándo se va a ir y de qué manera lo va a hacer, pero queremos, ya no queremos. O sea, ya los nicaragüenses no queremos ver a Daniel Ortega. Es decir, la posición de ustedes es que el presidente Daniel Ortega deje el poder. Que llegue y que firme que cuándo se va a ir. Que cómo, no sé, pero Daniel Ortega no puede seguir en el poder. Ya es una persona que ya no está capacitada, ya es incapaz, ya le volteó las armas al pueblo, está haciéndolo públicamente, visiblemente matando a la gente, viéndolos cómo agrede con juventud sandinista, cómo pone a los paramilitares. Es penoso, yo te digo algo. Cómo un jefe de una policía, una madre policía, siendo madre, sean capaces de tirarle bala a un joven y que miren ese rostro de su hijo. Cuánto se quiere un hijo. Y que cómo son capaces de no hacer un alto y decir, aquí debo estar, malentierro, me voy a huir últimamente, pero no darle bala. O sea, somos hermanos nicaragüenses y eso hemos pensado todita la gente alto convocada que esté en los tranques, la gente que está en las calles. Dice, somos hermanos nicaragüenses, ¿por qué tenemos que matarnos entre nosotros mismos? Nadie de un tranque va a ir a agredir a alguien, pero ahí si llegan, pues tendrán que defenderse la gente. Pero lo que estamos nosotros es como funcionarios. Nosotros en vez de que entendemos a los funcionarios corruptos, saben que un día también van a dar sus cuentas, pues tratan de enredar a otros para echarlo a la calle porque necesitan defenderse porque han sido corruptos. Pero esas personas que son trabajadoras, que son asalariadas, las están confundiendo porque la gente que está en la calle no estamos peleando ni por quitarle su trabajo, no estamos peleando ni por un cargo público, estamos peleando porque queremos vivir en libertad y en paz y en democracia en este país. De hecho, el gobierno violentó una de las condiciones que había puesto, los requerimientos, como lo llamaron los obispos, que tenía que ver con no manipular a los trabajadores del Estado y no obligarlos a asistir también a manifestaciones donde se cantan los al presidente Ortega. Sí, es que es ahí donde vamos. Es que por eso es que no creemos el pueblo. Porque es que Daniel firma pero no cumple. Firman pero no cumplen. O sea, se han enfermado tanto del poder que se sienten que son los dueños de Nicaragua. Y se han enfermado tanto que no solo creen que son los dueños, se creen que ellos tienen derecho de quitarnos la vida. O sea, hemos visto una capacidad de locura que yo creo que quisieran terminarlos a todos y que solo quedarse la familia Murillo en Nicaragua porque como se ve que ya no están viendo ni de dónde es ni quién es y en ese momento le sirvió si era de su lado. Están matando. Yo platiqué con una madre que me dijo que en estas últimas elecciones todavía había visto a Daniel como su ídolo y le mató a su hijo. ¿Qué opinan ustedes de la posición que dio a conocer ayer la delegación oficial del gobierno en la mesa del diálogo sobre los problemas económicos que están causando los tranques? El presidente del Banco Central calculó en 260 millones de dólares las pérdidas por la crisis incluyendo estos tranques y dijo también que el canciller Moncada que violentaba los derechos humanos de los nicaragüenses. Penosamente cuando ves una parte solo viendo por un lado que es la economía y no están viendo por todas las violaciones a los derechos a los asesinatos que hicieron creo que eso es ilógico y ellos como funcionarios del pueblo es penoso lo que están haciendo porque no están diciendo aquí están presos los que mataron a los 76 estudiantes y está bien pues ahí están los tranques están violando los derechos pero no hemos matado a nadie pero ellos están claros que mataron y por qué no están presos las personas que mataron a esos 76 o sea es algo ilógico algo penoso penoso para funcionarios que son pagados de nuestros impuestos que hoy están diciendo que un tranque les estorba cuando le han quitado la vida a 77 personas. Si la interinsigencia del gobierno el presidente Ortega se mantiene si no se logra esta comisión mixta que los obispos recomendaron crear para llegar a un consenso ustedes arreciarán los tranques perdón es que no nos queda otro camino a los nicaragüenses a los nicaragüenses tenemos que seguir adelante porque Daniel Ortega hoy nos ve como sus enemigos y si nosotros nos vamos a sentar de regreso a nuestras casas uno a uno nos van a ir deshaciéndose de nosotros porque si en las masas es capaz de mandar a tirar balas sin lástima camionetas a tirarle balas a donde están la gente ¿qué nos va a hacer con nosotros solos cada uno por su lado? Creo que hoy no los nicaragüenses tenemos que juntarnos hacer masas de gente para poder defender los derechos tanto del otro que está allá como de los que estamos allá creo que con esa intención hemos salido los campesinos los actos convocados a los tranques tratando de que no siga asesinando a los estudiantes tratando que no siga atacando a las universidades tratando que no siga atacando a los manifestantes sentimos que ahí es donde dice la palabra solo el pueblo salva al pueblo entonces por eso hemos decidido pedirle al pueblo de Nicaragua que se tome su municipio que se tome su barrio porque no nos queda otro camino a los nicaragüenses porque esto viene más difícil cada día y si nosotros nos echamos para atrás nos sentamos y dejamos que las cosas sean como sea creo que la vida se nos haría difícil a todos Muchas gracias doña Francisca por estar con nosotros aquí en el programa Gracias Gracias por ver este video Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!